¿Qué pasa? Emiliano. 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 ¿Qué hiciste? Rafael, Rafael, dime que está respirando. Claro que está respirando. Ve a la cocina por un vaso de agua rápido. Hijo, hijo, todo va a estar bien. Adolfo, ¿cómo está Lidia? ¿Está viva? Está viva, pero su estado sigue siendo crítico. Sufrió lesiones en algunos órganos internos y ha perdido mucha sangre. Necesitamos donantes. Yo soy donadora. Bueno, todos, ¿no? Sí, ¿qué condiciones hay que tener todos? Bueno, vayan al banco de sangre y ahí les van a decir si cumple con los requisitos. Por este pasillo. Gracias. Vamos, vamos. Doctor, yo también puedo donar sangre. Lazo, lo siento mucho, pero tú bien sabes que eso es imposible. Además, no sé por qué te resistes a estar aquí. Tu enfermedad sigue avanzando. ¿Por qué no me quiero echar a morir? Yo sé, yo entiendo eso, pero... Mira, yo también voy a ser muy sincero contigo. A mí no me gustan las mentiras. Y creo que es un error ocultarle la verdad a Mónica, ¿no? Supiste que atropellaron a una de las chavas que vende tortas ahí en la constructora. Sí, claro. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, acuérdate que hoy fui a la empresa. Me tocó ver todo el escándalo cuando me iba. Ay, lo sabes, fue horrible. ¿Sabes cómo está esa chava? No, solo sé que el accidente fue muy fuerte. Ojalá que pronto detengan al delincuente que ocasiona esa desgracia. Bueno, tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer de la escuela. Ay, mi amor, Isabela, ponte de acuerdo con tu mami para lo de la cena de Diego, ¿sí? No se te vaya a olvidar, corazón. Conozco a dos de las vendedoras de tortas. Una es Mónica, pero estaba conmigo en ese momento. La otra se llama Margarita, me parece. No, no, no fue ninguna de ellas. Escuché otro nombre. Pero bueno, ¿no crees que estaría bien ayudarlas? Es que creo que son gente muy humilde. A ver, Regina, no puedo ir por la vida ayudando a todo mundo. Bastante tengo con mis propios problemas, ¿no crees? No quisiera despedirme nunca. ¿Sabe que cuento todas las horas durante la noche para venir aquí a la chamba para encontrarme con usted? No me digas. Sí. ¿De veras quiere irse? ¿No te cansas? No. Usted me convierte en un conejo. Bueno, no. En un gorila. Bueno, como un gorila y un conejo al mismo tiempo. Usted nada más me toca y necesite. Ay, perdón. Perdóneme, perdóneme. A ver, yo le limpio la falda. Discúlpame. No, no, no. Es que ya me encargo. Es tardísimo. Tengo que ir. Perdón. Ya me tengo que ir. Recoge si puedes, ¿eh? Sí. Ay, Lopecito. No eres conejo, eres... ¿Ya llegó mi mujer? No, señor. ¿Y mi hijo? Esta Valeria cada día llega más tarde. ¿Qué cree que se manda sola o qué? Encima de que los metes en unos problemas espantosos. Emiliano, ¿te pones a drogarte de esa manera? ¿Por qué eres tan irresponsable? Alicia, cállate, por favor. No ayúdas en nada con esa actitud. Hijo. Ey, dame a los ojos. Dame a los ojos. Perdón, papá. Yo no quería hacerlo. No quería tropear a ese chavo. Yo no creo que se muera. No quería en la casa, papá. No, no te preocupes por eso. Que algo le llegue a pasar a su mujer. Si llegara a morir a ti, no te va a ocurrir nada. Te lo ocurre. Ya está mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Es que vengo de la administración del hospital y le están reclamando los gastos por lo que, por todo lo que le están haciendo a Lidia. ¿Qué vamos a hacer? Eso de accidentar se sale muy caro en esos días. Bueno, en la vecindad podemos hacer una cooperacha, ¿no? No será la primera vez que nos echamos la mano. Papá, en este caso es mucho dinero. De verdad. Y no lo tenemos. Pues yo sí la tengo, ¿eh? Mago, tengo esa lana. Fue la que me dio la doña para ayudar a mi jefe, pero la puedo usar para Lidia. Mira, por favor, quédate aquí y distráelos. No sé, haz algo para que no se den cuenta que me fui, sí, mientras me voy a la casa. ¿Para qué? ¿Para qué los voy a distraer? Porque no quiero ni que Saúl y mi jefe se enteren de ese dinero. Porque si saben que es tanto, me van a preguntar a dónde los saqué. Y no quiero que sepan los que se las dañan. Sí, sí, no te preocupes. Ven. Está muy bien, en todo lo que vamos para la ciencia humana. Oye, te marco el preso. Mónica. Adolfo, por favor, tienes que salvar a Lidia, no se puede morir. Por favor, ayúdame. Créeme, créeme. Estoy haciendo todo lo posible para que Lidia sobreviva. Mira, Mónica, ella es muy joven. Yo confío en que pronto reaccione y responda, en serio. Sí, la virgencita y... y ahorita nos van a ayudar, no se pueden fallar. Sí. Gracias, Adolfo. ¿Cómo pudiste, Emiliano? ¿Eh? Desde que naciste te hemos dado todo. Te hemos dado todo. Y tú así nos pagas, ¿eh? Metiéndonos en estos problemas. ¿Sabes cómo me sentí cuando me tocó dar la noticia al aire y ver que era tu coche el que arrolló a esa mujer? Yo ya no sé qué voy a hacer contigo. No ni te atrevas a mirarme así, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda todas las cosas que estás haciendo todos los días? ¿Sabes qué está haciendo tu padre allá afuera, eh? Le está llamando a todo mundo para ayudarte. Pero no. Lo que tienes que hacer es... es tomar un avión e irte lejos de aquí. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo único que quieres, ¿verdad? Que me vaya lejos para sacarme de tu vida. Tú nunca me has creído, mamá, nunca. Emiliano, no me puedes decir eso. Yo te amo, hijo. Pero una cosa es sentirlo. Y te acusar es decirlo. Ya, no tienes que disimular. Tú solo te amas a ti misma. ¿Qué haces tú con un pañuelo de hombre? Me asustaste. Si tuvieras la conciencia tranquila, no te asustarías. Estaba buscando unas... pastillas para el lugar de cabeza. Esto huele a colonia de hombre. ¿Quién te lo doyó, Valeria? Ay, qué bueno que ya llegaste, tenemos que hacer las cuentas. ¿Yo? Oye, no, no, no puede ser mañana, es que... pues estoy un poquito cansado. Ya me está hartando esta actitud tuya, Justi, ¿no? ¿Qué actitud? Esa de que estás, pero no estás. Ya no sé para qué dormimos juntos y ya ni me tocas. ¿Qué, ya no te gustó? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? A mí no me dejas con la palabra en la boca. ¿Qué te pasa? Elena, perdóname, pero es que... he tratado de aguantar lo más posible, pero es que yo no puedo, no sirvo para esto. No te puedo seguir mintiendo. Ay, quiero aprovechar que están todos aquí en el hospital para ir tranquilo a poner la denuncia por lo que le pasó a Lidia. Pero eso ya se hizo, ¿no? La denuncia la puso el policía este, el tal Gavino. Ese tipo no me da confianza, no sé. ¿No viste cómo se puso cuando empezamos a hablar del asunto, cuando le dijimos que haga su trabajo? Se puso todo miedoso y eso es porque tiene miedo de enfrentarse a gente poderosa. Los amigos de la doña, ¿no? No, porque Mónica dice que el dueño del carro trabaja con la doña. Rafael Cabral. ¿Pero tú crees que haya sido él? Digo, porque eso de que iban tan rápido y la manera de escaparse, a mí suena como de estos escuincles malcriados, a lo mejor fue su hijo o alguien así, ¿no? Pues a mí también. Es que, ¿sabes qué pasa, papá? Yo casos como estos los veo a diario. Es la nueva plaga que tenemos aquí en México. Es como que está de moda. Algunos de estos grupos se hacen llamar mis reyes, imagínate. Se creen como que son de una alcurnia superior, de una estirpe superior. Se creen iluminados. ¿Qué pueden hacer y deshacer las leyes como les venga en gana? Y ahí viven, en la impunidad. Sí, sí, sí. Leí hace poco lo que pasó en Veracruz, ¿no? Ya. Besos. Cuatro niños ricos que violaron a una menor de edad. Y luego el hijo del político este que iba manejando borracho y que atropelló a un ciclista. Sí. Ni siquiera pisó la cárcel, ¿verdad? No. Matan, violan, atropellan y no pagan. No pagan porque tienen a sus papis que tienen dinero para que no lo hagan. Eso está, eso está. Papá, yo te prometo que el caso de Lidia no va a ser así. No va a pasar lo mismo. No quiero ir a la cárcel. No, no digas eso, hijo. No, no me vas a ir, ¿eh? Te lo prometo. Rafael, mira, entiendo que quieras calmarlo, sí, pero tampoco tiene sentido mentirle. Tú sabes que si esa mujer se muere... A ver, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate, ¿sí? ¿Qué tanto te cuesta apoyar a nuestro hijo? A ver, Rafael, ¿tú crees que a mí no me duele todo esto? Por supuesto que me importa, pero estoy tratando de encontrar una solución que sea realista. Nosotros sabemos que con nuestras influencias podemos callar algunos medios, sí, pero con las redes sociales no se puede ocultar nada. Los amigos de esa mujer ya se están moviendo. Así fue como se divulgó la noticia. Sé que no es fácil, Leticia. Por eso necesitamos la ayuda adecuada ahí. Esa ayuda acaba de llegar. Alta, gracias. Muchas... Muchas gracias por... recibirnos a esta hora. Los amigos en las buenas y en las malas. Y si les he pedido lealtad tantas veces, yo la daré mil veces más. Voy a hacer todo lo posible para que tu hijo no vaya a la cárcel, Rafael. Te lo prometo. Nada de lo que hago te importa, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Gabina? Yo hablé de la ambulancia, ¿eh? Yo te avisé a ti y también te llevé al hospital. Yo conseguí los datos del coche y así es como me empagas, ¿eh? ¿Qué haces? Lanzándote a los brazos del idiota de Saúl y del doctorcito ese, ¿eh? Ay, ni empieces con tu ser. A ver, escúchame. Déjame pasar, Gabino. No. ¿Qué no ves que te amo? Suéltame. No hay nadie que te vaya a querer como yo, te lo juro. Te lo juro, entiendo. Voy a hacer lo que sea para que sea una mujer. Suéltame. Yo sabía que podía contar contigo, Altagracia. Tú tienes mucho mejores contactos que yo. Los datos del coche ya deben de estar en las redes. No tardan en venir por nosotros. Ya les dije que voy a ayudarnos, pero les aclaro que no apruebo lo que Emiliano hizo. Mira que dejar a una mujer atropellada en la calle. Bueno, sabemos que eso estuvo mal, pero no por eso voy a dejar que metan a mi hijo a la cárcel, por un accidente que pudo haberle pasado a cualquiera. Quiero toda la verdad, los detalles. Quienes te vieron, ¿qué hacías ahí? ¿Estaba alguien contigo en el auto? No omitas nada, Emiliano, porque cualquier cosa que me digas puede ayudarte o te puede hundir. ¡Suéltame, tú me sueltes! ¿Qué te pasa, eh? ¿Cómo que estás dispuesto a hacer lo que sea? ¿De qué estamos hablando o qué? No, no, no. A lo que me refiero es que no sé cómo explicarte lo importante que eres para mí. Está bien. Digo, no es el momento ni el lugar para hablar las cosas, ¿quieres? Mira, tú eres alguien bien especial para mí y yo te tengo mucho aprecio y siempre te voy a estar bien agradecida, pero ahorita no, no es momento para hablar. No, sí es momento, ¿eh? Ahorita es el momento adecuado, y yo no puedo esperar. No, espérate. Tengo que ir a dejarle esta lana a Lidia, ¿eh? Porque de esto depende su salud. La van a operar de un chorro de cosas. Así que cálmate, ¿eh? Y otro día con, con más calmita hablamos. Ya, ya de todo lo que tú quieras. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te me vuelvas! ¡Acerca a mí! ¡Suéltame! 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 Diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde Y no pienso en cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por un tiempo Yo no nací para amar Soy la doña sin dueño Soy la doña sin dueño